Después de soltar la cuerda en el mar Siempre hay algo que llama detrás Es el cazador que viene a cerrar temprano Hoy en algún lugar el día empieza para alguien particular Al amor de la noche solo quiero estar desprevenida No me vas a dejar hacerlo ni una sola vez No me vas a invitar, no me vas a perdonar Por mí la fuerza quiero creer que es una decisión Se les clavaban lágrimas y lluvia, otra vez la espada lenta comenzaba a dominar. Para volver la noche solo quiero estar desprevenida, no me vas a dejar hacerlo ni una sola vez. No me vas a invitar, no me vas a invitar. ¡Gracias!